Hemos venido a reemplazar este árbol que fue instalado acá. En principio dijeron que estaba ya con algunos problemas y específicamente con ataques de cupi y hemos verificado no hay indicios de que haya sido así y si lo hubiera si lo hubiera hecho así el cupi y se trata nomás cristian lastimosamente este árbol que es fácilmente por el tamaño que tiene calculamos que es un árbol de 30 o 35 años este árbol fue talado por los funcionarios de la municipalidad y en autorización por la Secretaría del Medio Ambiente que recibieron el pedido de talar dejamos en reemplazo un tallido amarillo que es representativo a nuestro logotipo de la comisión vamos a solicitar a la municipalidad que todos los árboles que sean talados tengan un informe técnico también porque no puede ser que porque tenga un ataque de un cupi y no más se venga y se eche yo creo que si la gente ayuda un poco y acá ya tenemos el compromiso con el gerente del banco que está un poco regando al día yo creo que en tres años ya tendremos un árbol significativo para que podamos disfrutar de vuelta de su verdor somos aproximadamente 200 personas que estamos trabajando en este grupo vamos a ser constantes sentinelas de estas actividades vamos a estar reponiendo árboles que se echen ya con o sin permiso de la municipalidad porque porque es muy fácil echar pero así también es muy fácil reemplazarlo cristian hay una ley que protege al arbolado urbano que es la ley número 4928 y en su artículo segundo dice claramente que el arrendatario o el propietario de cualquier título o propiedad tiene el deber de proteger y mantener el arbolado urbano entonces lo que hacemos nosotros ya que este árbol fue instalado hace 15 días venimos a reponer no aseguro más propuesta